¿Qué? 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 ¿Me llamo cuando llegue? ¿Me llamo cuando llegue? ¿Qué? Gustavo que viene por ahí para cogerlo del sábado ¿Por qué es que estamos acelerando? ¿Por qué es que estamos en esta fiesta ahora mismo? ¿Cabrón? ¿Hoy es el cumpleaños y el predate? ¿Es hoy? ¿Cuál es ese que me suena? Ese no es el que tiene la camisa esa hinchada que tiene un rayito así todo desfigurado y dice... ¿Para cómo tiene la respuesta? ¡Sé una mierda! ¡Fucking charro! ¿Es el cumpleaños hoy? Yo era el mejor DJ que él, cabrón Yo era el mejor DJ, cabrón Y él me robó los platos ¡Te lo juro cabrón! Él me robó los platos a mí Y yo como que no te roban los platos cabrón otro robo Y él me dijo... ¡Lo robo, te lo robo! Y yo les digo... ¡Robo, robo, robo! ¡Como trova! ¡Como la cancela de hissetina! ¡Oh! ¡No! Nosotros hicimos el party de cumpleaños y me invitamos al cumpleaños ¡Puuuuuuu! ¿Sabes qué party hace falta algo? Estoy buscando una actitud ideal Estoy buscando una actitud que hace falta en esta fiesta ¡¿Qué?! ¡Estoy buscando ojo?! ¡Vale, culo de hey! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Puedo decir la boca! ¡Mmm! ¡Es rico! Te voy a decir una cosa Eso puede funcionar Pero... Estoy buscando otra cosa No... No es eso exactamente ¡Ya! ¿Creepy? Claro, estoy medio confundido Es el que tú dices ¡Uy! ¡Creepy! ¿Ah? ¿Pero de qué tú...? No, pues eso... No sé... No sé si eso está funcionando Porque si tú no te equivocas Te equivocaste ¿De qué tú estás hablando? ¿Y otra vez? Te equivocaste ¿De eso te lo recudiste? Te equivocaste Yo tengo lo que... Yo tengo lo que va a bailar ¿Qué? ¿Qué? Voy a decir... ¡Uoooooooh! ¡Cabrón! ¡Obviamente la voy a coger ¡Yo! ¡Bicho, eh! ¡Cabrón! ¡Ven! ¡Cabrón! ¡Voy yo primero! ¡Voy yo primero, cabrón! ¡Te toca! ¡Dame acá! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Voy yo primero, boli... ¡Mamabichos! ¡Cabrón! ¡Puñete! ¡Yo tengo que ensaloba primero, mamabichos! ¡Y yo voy el fucking primero, puñeta! ¡Diablo! ¡Pero que deja que... ¡Oh! ¿Pero eso no era este? Con las pistolas esas que tiene en la ruedita que tú le pones la balita y le das la vuelta a ti tú no sabes dónde cae la balita ¡Cabrón! ¡Esto es más... ¡Más caro, cabrón! ¡Esto es más moderno! ¡Mira esto! ¡Es como cuadrado! ¡Es como The Die Hard! ¡The Die Hard! ¡Entonces! ¡Estas cogen más balas! ¡So! ¡Tienes más chance de sobrevivir! ¡En las viejas tu ven las balas! ¡Aquí no! ¡Como que papi! ¡Ruleta rusa moderna! ¡Cabrón! ¡Tú sabes que yo conseguí esta pistola para pegarle un tiro al cabrón ese mismo del show cuando esté así cabrón ya está bailando puñeta ¡PAM! le meto un tiro en la cabeza se me va a pegar a los míos mismo para volarlo lo poco que tiene que no tiene un carajo le voy a volar el aire le voy a sacar el aire porque lo que tiene aire en la cabeza el cabrón ese le voy a sacar los bares y le voy a sacar y le va a caer la zapina ¡Viene la bala! ¡Cabrón! 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 ¡Es la que haces por ello! ¡Es la que haces por ello! ¡Qué ilustre! ¡Qué viaje! ¡No se lo veía! ¡Tú intentes eso! ¡Sócrame la otra! ¡Cabrón! ¡Eso no estoy todo! Yo no lo veía bien en verdad es que pero en verdad en serio de haber estos predadores aquí se va a aprender a ver porque es que cabrón si tú supieras me lleves otro día ¡Otro día! ¡Otro día! ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aleluuuu! Uyy ¡ nicely jajajaja! ¡Cabrón! ¡¿Sos tu huy Pig Uno? ¡Si! ¡Es que tu huy Pig ¡Cabrón! ¡Vuelto! ¡Muerto! ¡Muchacaracaraca! ¿uite una imagen resides de la carpeta como te vas a poner así muchacha Pero yo dónde estoy Cojones! Foquín prenatur de mierda, Foquín cumpleaños, nunca vamos a ir! ¡NO! escuché se veton, Kiko keyse jodas Fernando, gracias por brindarlo con la noche inolvidable.